Alimentos que sanan y que nutren. ¿Cuáles serán? ¿Cómo que se me viene a la mente cuando digo alimentos que sanan y que nutren? ¿Será que esto? Pues qué rico, ¿verdad? Qué rico, pero definitivamente que nutrición no tiene nada, ¿sí? No tiene nada. Jesús dijo, ¿quieres ser qué? ¿Sano? ¿Será que Jesús, él sabía que necesitaba ser sano? Sí, pero le hizo la pregunta. Igualmente nos hace la pregunta, te hace la pregunta a ti, me la hace a mí. ¿Quieres ser sano? Porque no es nada más porque alguien me dijo y demás. Yo necesito querer para entonces poder hacer. ¿Será que estos soldados tienen que hacer mucho esfuerzo para poder ser en la Guardia Nacional y que ellos puedan ser los mejores para que mi país pueda confiar en el ejército que tengo? Tienen que trabajar duro, ¿sí o no? Mucho. ¿Y será que ellos, para ser uno de los mejores equipos del mundo, será que tienen que practicar mucho? Sí, ¿verdad? ¿Y será que ellos dos, para ser los mejores futbolistas del mundo, o solamente con una vez, una hora al día a practicar, ¿será suficiente? No. Y él, para ser el mejor corredor del mundo, ¿será que tiene que practicar? ¿Sí? Y nosotros, ¿será que para ser los discípulos de Cristo Jesús, aquellas extensiones de las manos de Cristo, en llevar el Evangelio a otros, ¿será que nos tenemos nosotros que documentar? ¿Será que tenemos que practicar lo que estamos diciendo? ¿O solamente está muy padre el diseño, el dibujo, me llama la atención y demás? ¿Será que yo tengo que vivirlo? Definitivamente que sí. El versículo dice, ¿me seréis testigos en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Lo que está aquí, cerquita, y lo conocemos muy bien, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos estamos viendo hoy aquí todos, pero no todos, vamos a estar en todas partes. Algunos les van a tocar en un lugar, en otro y demás. Así que Dios va a ir con ustedes siempre, en la medida que usted quiera que Dios le acompañe. Pero tenemos que hacer de Cristo Jesús parte de nuestra vida. Tenemos que tener un compromiso como lo tenemos hoy. ¿Con el qué? Con el saber, hoy estamos comprometidos con el saber y después con el vivir, porque no sería posible que yo les diga algo y entonces yo no lo que, lo practico, ¿verdad? Y después con el enseñar, porque si yo solamente me quedo con aquello que sé, pues realmente no va a tener mucho beneficio, ¿verdad? Un estilo de vida saludable. Hablando de esto. Es que vienes de Montemorelos y saben que cuando dicen vienes de Montemorelos, la gente piensa que sabes hacer qué, todo, todo. Y ahora que van a irse y van a decir que van de dónde, de Montemorelos, precisamente usted se convierte en una bendición para todos aquellos con quien usted tenga relación. Así que tenemos que aprender. Se hizo un estudio de las personas más influyentes del mundo y yo solamente les puse las que tenían que ver con salud. Y esta mujer es una de las personas más influyentes del mundo por su programa Let's Move que tuvo. Resulta que los niños americanos, ellos, estaban incrementando mucho sobrepeso y obesidad. Y en México, pues también. Pero resulta que allá se paró, se vino hacia abajo la gráfica y en México seguimos, ¿qué? Hacia arriba, ¿verdad? Este doctor con su show, ¿verdad? El Doctor Oz. Y todo lo que diga él en su show, pues es muy importante. Es más, la gente, todo lo que él diga, la gente lo va a qué? Hacer, ¿verdad? Lo va a hacer. Él es un chef británico que le ganó una demanda a una compañía de comida rápida por cómo usaban el procesamiento de las carnes. Y entonces ya no se hacen de cierta manera, ni se usan ciertos aditivos, ni ciertas carnes para que no afecten la salud de las personas. Ella, una comunicadora muy importante a nivel mundial, que lo que diga ella, Oprah, pues dice, la gente es la ley y tiene sentido y lo voy a hacer. Él no salió dentro de los 100 más importantes, pero resulta que es un médico mexicano y él tiene un programa por el placer de vivir que lo que él diga en México, pues tiene mucho, ¿qué? Mucho peso, ¿verdad? Y a lo mejor usted y yo no estamos allí, en esa lista de las personas más influyentes del mundo. Pero, ¿será que ahí donde usted está, por lo menos puede influir en una persona? Sí. Todos podemos influir en alguien. Así que tenemos que estar comprometidos con la misión, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra misión? Porque digo, es que yo no sé qué voy a hacer. Estoy estudiando esta carrera, pero no sé qué más, no sé qué más sigue. Porque todos tenemos esta misión, ¿y cuál es? Ir y hacer qué, discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, esa es nuestra misión aquí mientras Cristo vuelve. Esa es tu misión y es la mía. Y mientras Él vuelve, vamos a hacer una elección, ¿qué? Saludable respecto a alimentación. ¿Qué come México? ¿Y qué bebe México? ¿Qué comemos acá? Ahí hay una foto, ¿verdad? Respecto a la comida, con esto se van a enfrentar. Miren, México es el mayor consumidor de pastelillos en el mundo. 19.9 kilos al año. ¿Y qué contienen estos pastelillos? Esto. ¿Grasa qué? Saturada. ¿Harina qué? Refinada. Alto en azúcar. Y hay que tener ojo con estos ingredientes, en este boom vegano, en este boom de alimentación vegetariana, porque esto podría ser algo vegano, incluso vegetariano, pero no que ayude a mejorar la salud de las personas. Las cinco enfermedades más comunes en este país, ¿cuáles son? Diabetes. ¿Qué más? Enfermedades al corazón, hipertensión. ¿Qué más? Cáncer, sobrepeso y obesidad. Esas son las cinco, ¿verdad? Esas son las cinco. Y la que más está matando a la gente en este país, es la diabetes. Con más de cien mil detecciones diarias. Ahí está lo del consumo de refrescos. Miren, en México, 163.3 litros cada día. Así que viene muy bien, hoy, cambiar estas bebidas. ¿Por cuáles? ¿Por cuáles vamos a vender? Por los jugos, ¿verdad? Vamos a cambiarlas, porque aquí dice que la gente sí toma bastante, refrescos, jugos, de hecho, este país es el mayor consumidor, no más de refrescos, sino de jugos y de todo lo embotellado, bebidas energéticas, leches, licuados, yogurts, etcétera. Este año se hizo énfasis en la prevención de la diabetes, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué cambiar y qué nos motiva a cambiar? ¿Será que es una necesidad? Digo, bueno, yo estoy muy joven, de hecho, apenas estoy estudiando y gracias a Dios, no tengo ningún, ¿qué? Padecimiento. Pero donde usted va a ir, la mayoría de la gente de este país, si decimos que el 71% de la población tiene sobrepeso y obesidad, quiere decir que tiene un problema serio con alguna otra enfermedad, llámese diabetes, hipertensión, enfermedades al corazón y demás. Miren, 387 millones de personas en el mundo con el padecimiento de diabetes, ahí lo tenemos. Y las bebidas que vienen en el libro, todas dicen, cuando usamos de los jugos, le vamos a poner agua y si la persona quiere, le vamos a poner un edulcorante nutritivo, así se le llama a los que tienen calorías y a los no nutritivos, a los que son sintéticos, como esplenda, aspartame, asesulfame y todos esos, pero los edulcorantes nutritivos son los que vienen allí, que es que azúcar morena, el dátil, ¿verdad? Que los vamos a tomar así por su concentración en azúcar. Y ahí vemos a nuestro país también, miren, a nuestro país también, no dice allí la cifra, pero México tiene más de 16 millones de personas con diabetes, ¿sí? Más de 16 millones. ¿Y qué tal? Que cuando voy a la tienda, me dicen, por cinco pesos más, ¿te qué? Te hago el refil, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Me conviene, ¿sí o no? Me conviene y el vaso está bonito y está grande y me conviene, ¿verdad? Estas bebidas, por ejemplo, los refrescos, estos son sus ingredientes y tiene uno en forma especial, el ácido fosfórico, que cuando entra a nuestro torrente sanguíneo, a nuestro cuerpo, en vez de nosotros sentir una carga gigante de azúcar y, ¿verdad? La gente hace el ¡ah! riquísimo, ¿verdad? Cuando lo toma, en vez de sentir que se marea por tanta azúcar, hacen ¡ah! ¡qué rico! El ácido fosfórico, imaginen que es el que corta ese momento de cuando entra y sentir que me mareo, no me mareo, al contrario, digo ¡ah! ¡qué rico! Y no nada más eso, sino lo que va a hacer es que nuestro organismo empieza un momento de acidez, mucha acidez en la sangre, usted y yo no podríamos vivir con tanta acidez en la sangre, nos morimos, tenemos que estar en un punto casi medio, un poquito lo alcalino, 7.2. Cuando nos acercamos hacia el cero, empieza mucha acidez en la mayoría de las personas que empezamos a enfermar desde una gripa hasta un cáncer, el pH se mide de cero a catorce y ¿en dónde debemos estar? 7.2, ¿verdad? Bueno, tomamos esto y el ácido fosfórico empieza a ser muy ácido y el organismo lo que va a hacer es sacar calcio de sus huesos y de sus dientes para entonces neutralizar esa acidez y por eso se dice que los minerales de nuestro organismo se empiezan a salir cuando nosotros ingerimos refrescos, especialmente las de color negro y aquí tenemos, miren, esto se hizo un estudio ya hace tiempo en la Universidad de Yale para ver cómo, cuántas cucharadas y que la gente pudiese tener más cuidado en lo que hacía. Harvard, miren lo que dice el director de salud pública allí respecto a las bebidas azucaradas dijo que cuando nosotros tomamos estas bebidas dice sólo hay daño y no hay beneficio, está uno a uno con el tabaco. Lo que nos decía la licenciada Araceli, dice también aquí la Academia de Estados Unidos de Neurología en 2012 declaró que si nosotros consumimos cuánto de refrescos, un litro, ¿verdad? Un litro de refrescos todos los días o alimentos dulces vamos a llegar a la qué? A la depresión. Ahorita estamos hablando de sobrepeso y obesidad, pero también viene un libro que está acompañando esta colección que es cómo enfrentando las qué? Las crisis, ¿por qué? Porque resulta que la gente hoy en día también o va a ser la enfermedad número uno respecto a los especialistas en algunos años más, la depresión. Además que cuando consumimos mucho azúcar disminuye el sistema de defensa natural del organismo. Miren, dos, estos que tengo aquí abajo son los glóbulos blancos y los glóbulos blancos es el mecanismo de defensa natural de nuestro organismo y tengo a dos, los neutrófilos se ven disminuidos el 50% cuando nosotros tomamos algo muy dulce o comemos algo muy dulce, durante 30 minutos, ¿verdad? Después de la ingestión no tenemos protección por cinco horas. Imagínense que yo en la mañana como así de dulce, a mediodía también, en la tarde también, quiere decir que me voy a enfermar ¿qué? Muy rápido. Los linfocitos también se ven reducida su actividad y esto es contra los tumores. Así que tenemos una razón más para no querer alimentos muy dulces. Envejecimiento prematuro, esto es muy fácil poderlo entender, es decir, comemos algo muy dulce, eso muy dulce, se va a las orillitas donde está el flujo sanguíneo, se pone a un lado y se le llama glicación, ¿qué es eso? Que cuando viene lo dulce, imagínense que se empieza a hacer como una reacción de millar, se empieza a caramelizar y entonces los efectos vendrían a ser una textura más arrugada, más oscura y la gente se ve con mucha más edad de la que tiene. Estos son los alimentos más prevalentes en las personas, lo que les decía, lo que nos lleva hacia una alimentación más ácida, más cercana al cero, esto precisamente por los excesos que tiene la gente y se dan cuenta que hoy la gente padece de muchas alergias, alergia a qué, a todo, todo le da alergia, miren, a todo, al sol y demás, muchas, muchas alergias y hay muchos alimentos a los cuales ellos tienen alergias, ahí los tenemos, ¿qué es una alergia? Y les digo esto porque se van a encontrar con mucha gente que tiene alergias y que precisamente estas bebidas les van a apoyar para que puedan mejorar su salud, específicamente limpiando su tracto digestivo, miren, es una reacción inmunológica exagerada ante un estímulo no patógeno para la gran mayoría de la población, ¿qué es eso? En realidad es un problema de hígado ¿qué? Hígado intoxicado, ¿verdad? Es un hígado intoxicado, primero nos vamos a intoxicar la parte del colon, es decir, se queda mucho tiempo el alimento allí por falta de fibra porque no hay una alimentación con fibra, por ejemplo lo que ponía antes el huevo, los quesos, la leche y demás, todo eso no tiene fibra, que por cierto la gente creyó que con consumir bastantes alimentos lácteos podría tener unos huesos mucho más sanos, así crecimos, pero realmente y esto no va adentro, pero realmente cuando nosotros usamos los lácteos estamos poniéndonos o anteponiéndonos ante tres cosas, primero la lactosa que es el azúcar de la leche y la mayoría de las personas no podemos digerirla porque cuando nacemos tenemos una enzima que se llama lactasa y esta va desapareciendo a medida que nosotros vamos creciendo, entonces ya no podemos digerir este azúcar y nos inflamamos nos sentimos con una distensión abdominal, segundo porque tiene caseína, la caseína es una proteína propia de la leche la cual hacen muchos quesos y la que permite esa ligosidad en los quesos que a la mayoría le gusta, entonces esto es muy muy adhesivo cuando es muy digo que es muy adhesivo ni siquiera con agua lo podemos a veces pasar o cuando nos enfermamos decimos es que no comas o no consumas lactos porque entonces empieza a ser mucho más que moco verdad mucho más moco bueno los que conocen una bicicleta una llanta de bicicleta adentro tiene una cámara cierto bueno así como esa cámara verdad vamos a hacer adentro de nuestro intestino grueso se va a formar una cámara de moco que empieza a atrapar o se empiezan a quedar ahí toxinas por mucho más tiempo y no va a permitir que las vellosidades intestinales puedan absorber mejor los nutrientes así que esa es otra cosa y lo demás es que el pH es ácido afuera se le llama alcalino y una vez que entra a nuestro interior se hace ácido y es por eso que es preferible las bebidas alternativas que como bien dijo la maestra tienen buena cantidad de vitaminas minerales de proteína también miren hablando de las alergias cómo es que nos llenamos de todo esto y cómo nos intoxicamos cómo si vivimos en la ciudad o andamos en la ciudad de todo lo que hay en el ambiente del humo de los perfumes o todos los jabones y todo lo que nos ponemos utilizamos todo eso a dónde creen que va a llegar al hígado va a parar precisamente al hígado los colorantes todo lo de limpieza que utilizamos también y demás así que es momento de nosotros poder saber cómo nos vamos a curar nuestro organismo tiene filtros filtros ¿verdad? como el carro al carro le vamos a cambiar el filtro cada cuántos kilómetros cada cinco mil ¿verdad? deberíamos o algunos carros cada diez mil muy bien y a nuestro organismo cómo le podemos cambiar esos filtros o cada cuánto ¿verdad? cada minuto pasan cuántos litros de sangre cinco litros para ser limpiados para ser oxigenados ¿verdad? miren es como una pecera tenemos una pecera aquí viven los pececitos en una pecera sucia alimentándose de lo mismo y qué tal una pecera así ojalá que así esté nuestro organismo ¿verdad? de esta manera como una pecera limpia porque cuando usted y yo no tomamos agua ¿cómo cree que el organismo va a trabajar? trabaja con la misma agua porque la va a reabsorber ¿sí? la va a reabsorber en el intestino grueso y va a trabajar con agua sucia y decimos pero es que no me dan ganas es más tomo agua y me dan ganas de ir al baño no estamos tomando el agua adecuadamente porque el agua la vamos a tomar como traguito a traguito como si la estuviera masticando poco a poquito las vías para favorecer la eliminación los pulmones a través de las respiraciones profundas ¿sí? los riñones para la producción de orina en el intestino vamos a evitar el estreñimiento ¿cómo? con las bebidas saludables y nutritivas y en la piel vamos a favorecer la transpiración hay mucha gente que se siente muy mal de su tracto digestivo y a veces nos da pena hablar de esto pero simplemente la mayoría nos pasa que cuando salimos de viaje nos sentimos ¿qué? nos sentimos mal ¿verdad? o incluso porque no estamos usando nuestro baño así que hay que empezar a usar sus tecitos y en el libro bien en la parte final vienen algunos tés que nosotros podemos utilizar la mayoría de la gente cuando trae un vasito de estos ¿cómo se siente? bien ¿verdad? se sienten bien sienten que traen así como que un tesoro ¿cierto? y será que cuando nosotros traigamos nuestro libro ¿cómo vamos a sentir que traemos? un tesoro ¿verdad? un tesoro que podemos darle a las personas a diferencia de esto de esto ¿verdad? que son alimentos con muchos estimulantes especialmente la la cafeína ¿qué vamos a hacer para poder eliminar estos toxinas que nos lleva a la ansiedad nos lleva a la depresión nos va a dar dificultad para dormir náuseas inquietud etcétera alimentos ¿de qué color? amarillo específicamente alimentos de color amarillo tiene vitaminas C y carotenoides que nos van a ayudar a sacar esos estimulantes de nuestro organismo igualmente consumiendo estos alimentos miren yo escuchaba al doctor Juan Ramírez hablando sobre la la flora bacteriana que hoy se llama microbiota bacteriana específicamente hablando acá nutrición y cómo es que nosotros la barremos la eliminamos con muchos ¿qué? medicamentos con muchos alimentos grasos alimentos de comida tipo chatarra que le llaman alimentos grasosos con el tabaco y con mucho estrés yo creo que la mayoría de los que estamos aquí por lo menos una cosa hemos tenido así en mucha presión y nuestra flora bacteriana se ve disminuida hay más de 100 trillones de bacterias que quiere decir a 1.5 o a 2 kilos de bacterias eso es lo normal que nosotros traigamos aquí de bacterias colonización de bacterias buenas ¿para qué nos van a ayudar? salud enfermedad fermentación saludable formación de vitaminas ¿verdad? especialmente la vitamina K absorción de carbohidratos ayuda al funcionamiento inmunológico y previene las enfermedades el 60% del sistema inmunológico ¿dónde creen que se lleva a cabo? aquí en nuestro intestino grueso así que por eso lo tenemos que cuidar ¿verdad? hay dos tipos de bacterias ¿se acuerdan que la mayoría de la población en este país teníamos problemas de sobrepeso y obesidad? sí que sería este y este tipo de alimentación sus bacterias a la que le estamos dando de comer se llaman firmicutes y les encantan a los firmicutes comer esto pero las personas delgadas ¿verdad? se llaman bacteroidetes las bacterias que les ayudan para tener una flora bacteriana saludable ¿sí? esto es por el Instituto Nacional de Salud Pública para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida necesitamos tener clorofila ¿qué quiere decir? la sangre ¿qué? verde la sangre verde ¿por qué? porque me cambia solamente una una molécula ¿sí? que en vez de que sea en la sangre se llama hemoglobina y el hierro es la que la hace roja y en las plantas lo único que hace la diferencia en la parte central y es el magnesio ¿verdad? y entonces vemos ahí la clorofila una bebida pequeña por ejemplo de las que nos está diciendo el libro en la parte de la sección de los verdes llámese jugos llámese batidos con algo pequeño no necesitamos grandes litros para nosotros poder mejorar nuestra salud miren para lo que nos ayuda lo verde fuente de vitaminas minerales nos ayuda a equilibrar nuestro metabolismo actividad desodorizante qué bonito es que cuando uno habla con alguien y el aliento huele bien ¿cierto? y no nada más porque tenemos un chicle en la boca simplemente porque no estamos despidiendo un mal olor ayuda a eliminar los olores provocados de la transpiración esos son los alimentos de color verde y bueno ahí tenemos mucho más que nosotros podemos ver para mejorar nuestra salud es un potente anticancerígeno también y aquí nos va los alimentos de color verde tienen luteína no se tienen que aprender eso si esos son sus antioxidantes acuérdense la clorofila también pero en la lucha contra el cáncer que hay mucha gente hoy que tiene este padecimiento ayuda a reducir el riesgo de cataratas en una palabra porque a lo mejor se nos puede olvidar todo lo que dije antes pero en una palabra alimentos de color verde ¿qué podríamos decir para qué nos ayuda? desintoxicación es que me quiero desintoxicar ¿verdad? entonces en una palabra es desintoxicación alimentos de color verde el rojo miren el rojo para qué nos ayuda son ricos en licopeno ¿verdad? en antiocianinas que nos van a ayudar a reducir la inflamación también tanto urinarias vamos a poder tener una mejor salud en el corazón vamos a poder los hombres gozar de menos enfermedades en su sistema reproductor también y nos van a ayudar para la producción de glóbulos rojos disminuye el riesgo al cáncer mantiene el tracto urinario bien ¿y cuántos alimentos hay de color rojo? muchos muchos ¿verdad? muchos ahí están en una palabra decimos en una palabra los alimentos de color rojo son salud a qué al corazón ¿verdad? salud al corazón en una palabra los verdes salud a qué desintoxicación el rojo salud al corazón muy bien y nos vamos con el amarillo naranja el amarillo naranja tiene beta caroteno beta criptoxantina que nos va a ayudar para mejorar la visión nos va a ayudar para tener una piel más saludable ¿qué más? refuerza nuestro sistema inmunológico y chicos aquellas personas que usan mucho tabaco y que andan mucho en las grandes ciudades van a ayudar para quitar esas impurezas de los contaminantes externos así que alimentos ¿de qué color? amarillo y en una palabra me voy a acordar y es que belleza porque dicen que el que de amarillo se viste en su belleza confía así va ok bueno eso es por fuera pero imagínense vestirse así por dentro definitivamente que la salud se va a ver reflejada todo el tiempo ¿sí? el morado azul tiene compuestos fenólicos ¿sí? o antiosilinas que protegen especialmente en las enfermedades al corazón inhiben el colesterol dañino hay muchas personas que tienen dislipidemias así se le llama dislipidemias que es colesterol elevado triglicéridos elevados combate el envejecimiento y si se les olvidan las cosas alimentos ¿de qué color? morado es que se me olvidan las llaves decimos se me olvida lo que viene en el examen ¿de qué color voy a comer los alimentos? morados ¿verdad? hay muchos alimentos ahí de color morado en una palabra en una palabra decimos escuchamos alimentos de color morado en una palabra es longevidad ¿y qué es la longevidad? ¿qué es? es vivir con calidad de vida vivir bastante tiempo porque yo puedo vivir 90 años pero vivir 30 o 20 años enferma ¿sí? pero yo puedo vivir 80 años pero los 80 años es que de calidad ¿sí? así que empezamos con los colores y el color verde ¿es qué? desintoxicación el color rojo ¿qué es? al corazón alimentos de color amarillo belleza ¿y los alimentos de color morado? longevidad y nos falta uno que es el blanco y es uno de los bueno ¿qué les digo? todos son importantes y en estos jugos y batidos y licuados y tés vienen todos ¿sí? pero el alimento de color blanco es el que les va a ayudar para que su sistema inmunológico como esté fuerte ¿sí? tiene alicina tiene alicina y potasio y para qué les va a ayudar esto la alicina y el potasio a la gente reducir el riesgo de cáncer de próstata y de mama en octubre en octubre el mes para celebrar la lucha contra el cáncer de mama es en octubre hay muchas mujeres que todos los días mueren 15 mujeres mueren todos los días en México por cáncer ¿de qué? de mama ¿sí? así que alimentos de color blanco nos va a ayudar a combatir las infecciones bacterianas cuando usted dice que come ajo y huele mucho a ajo que por eso no quiere comerlo es precisamente porque el ajo está haciendo su trabajo está haciendo su actividad antioxidante le está sacando las toxinas de su cuerpo así que decimos en ese proceso de que me lo saca y ya no voy a oler aunque coma ¿qué puedo hacer? masticar unas ramitas de perejil ¿sí? o un poquito de anís y usted se le va a quitar ese olor que tiene va a bajar la presión arterial y previene la diabetes retarda el proceso de envejecimiento celular y hay muchos alimentos de este color ahí están son muchos y en una palabra es inmunológico ¿sí? su sistema inmunológico lo va a poner bien fuerte para que usted no se enferme el quesito para nachos mire este es muy fácil muy muy fácil le vamos a poner dos tazas de bebida de soya esto me va a dar 500 mililitros tres cuartos de taza de nuez de la india le ponemos ajonjolí pimiento ajo levadura escuchen la mayoría de las personas que vemos y están así destrezadas es porque no tienen vitaminas del complejo B las vitaminas del complejo B van a venir justamente en los cereales integrales y en los alimentos de color verde ¿sí? y también pues en la levadura nutricional obviamente pues ahí ya vienen también le ponemos cebolla cúrcuma que es parte de las hierbas de olor y de quiero vivir sano ok eso solamente lo vamos a licuar y eso ya va a quedar listo ¿sí? y en la Biblia todo lo que dije se les puede haber olvidado pero gracias a Dios van a tener ustedes aquí como un prospecto que les va a recordar cada una de las cosas que estuvimos viendo estos días pero esta no se les puede olvidar dice sobre toda cosa guardada guarda ¿qué? tu corazón y no solamente de nutrición hablando de las grasas saturadas y de muchos otros componentes que afectan la salud vamos a guardar el corazón como una de las avenidas del alma más grandes en todo lo que vayamos a hacer que lo que vamos a ver lo que vamos a tocar lo que vamos a comer que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios que Dios les bendiga y muchas gracias